me compraría no tener si que joder desgadar volaría la roca a ver me la vi no se ah wey esperate es que no te la has lo pegado la otra vez no lo vi ni antes el sol? Ese es no? No, ahora es un tono si no es que este me va a llevar el bien es que este pinche cabrillo se lo quito pues para que? no, es que no es mio wey de quien es? de un vato que se lo preste se lo preste? que es que va a f*** jajaja jajaja no es la que lo preste wey no me la hagas, esta haciendo de la lavadora es junto con un boxer analizado ahi esta el boxer no? no tampoco el boxer esta alla, estamos al lado y le dicen aqui se me ha que aca lo traigo escucho? no, mira mira no, no lo traigo si tu lo haces a la copia wey no, no, no si no mas le voy a la lavadora le voy a la lavadora mierda jajaja 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 independ misma jajaja alena naak jajaja 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 ¿Pare qué? No, no, ¡pare! No, no, ¡pare! No, no, ¡pare! ¡Simon, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Bien, güey! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡No! ¡Oh, apare! ¡Yo, pero! ¡Ann trece! ¡Sí ya escuché! ¡Cuidio escuché...!